Abusadora, 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 la mujer que quise me dejó y se fue, la mujer que quise me dejó y se fue, ahora ella quisiera volver, ahora ella más ni quisiera volver. Abusadora, 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 cuando te fuiste no te dio pena, vaya, cuando te fuiste no te dio pena, ahora sufre esa condera, me extraño gozo como una mujer buena. Abusadora, 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 abusadora. Abusadora, abusadora.